¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo va a todos? Soy John Quinteros desde Perra, Australia y están viendo el blog de John. Bueno, ustedes se han preguntado qué hacer después de terminar su curso de inglés acá en Australia. El día de hoy estoy en otro colegio, en un instituto que se llama Academis Australasia y aquí dictan cursos BED. ¿Qué son cursos BED? Son cursos técnicos que van antes de ir a la universidad a hacer un Bachelor o un Master Degree. Entonces, el día de hoy vamos a hablar con Daniela Hoyos, que es la persona encargada del área de Marketing y ella nos va a explicar un poco más sobre este instituto, sobre este colegio, qué cursos tienen, duración, costos y demás. Entonces, acompáñenme. ¡Vamos! Hola chicos, mi nombre es Daniela Hoyos y soy Marketing Officer en Academis Australasia. Hoy estoy aquí con John y les vamos a contar un poquito más acerca de nuestros cursos y de qué se trata. Bueno, primero me gustaría contarles que Academis Australasia Institute hace parte de un grupo de colegios que se llama Academis Australasia Group, donde tenemos 18 colegios alrededor de Australia. Tenemos Academis Australasia Institute, también en Sydney, Melbourne, Perth y tenemos una gran variedad de cursos. En Perth actualmente tenemos Project Management, entonces tenemos Diploma of Project Management, Advanced Diploma of Project Management, también tenemos Leadership in Management, Diploma y Advanced Diploma of Leadership in Management. Y últimamente adicionamos un curso muy interesante a nuestro catálogo que es Marketing. Entonces tenemos certificado 4 en Marketing and Communications, Diploma y Advanced Diploma of Marketing and Communications. Bueno, y explicando un poquito más acerca de nuestros cursos, entonces vamos a explicar cada uno de ellos. Project Management, por ejemplo, es un curso donde vas a aprender a manejar un proyecto mientras estás haciendo el Diploma de Project Management. Una vez pasas a Advanced Diploma of Program Management, es porque vas a aprender a manejar, a gerenciar más de un proyecto a la vez. La duración de este curso, del Diploma es un año y Advanced Diploma otro año, en total dos años de curso. La mayor parte, la mayoría de personas que están interesadas en este curso son personas que tienen un background en Ingeniería, sin embargo, cualquier persona con cualquier diferente background que esté interesada en este área, está bienvenida a tomar el curso. Leadership in Management es otro curso que también tiene una duración de dos años, un año Diploma, un año Advanced Diploma, y las personas que están interesadas en este curso son personas con background de negocios que llevan mucho tiempo en el área de Business, básicamente. Ahora, otra vez, igual que el Project Management, también cualquier persona que tenga cualquier otro background está bienvenido a tomar el curso. Hay que recordar que igual estás estudiando para ser un líder y para gerenciar, o sea, que en cualquier área que te desempeñes, seas ahogado, seas médico, pues igual siempre vas a necesitar un líder. Entonces, digamos que este es un curso que te ayudaría a lograr esto. Y por último, Marketing and Communication, que como su nombre lo indica, es enfocado 100% en Marketing. Este curso funciona un poquito diferente a los otros porque tenemos un certificado 4 que dura 6 meses, el diploma dura 9 meses y el Advanced Diploma dura otros 9 meses para un total de dos años. Bueno, y la parte que nos interesa a todos, el rango de precios de nuestros cursos está usualmente entre 6 mil y 8 mil dólares el año. Nada, pues si quieren saber un poquito más acerca de nuestros cursos, los invito a que nos visiten en nuestra página web de Academies Australasia y que lo vamos a dejar al final del video, visítanos y pueden conocer un poquito más acerca de las unidades y cómo funciona. Bueno chicos, esto fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado el video. Si fue así, denle like, que hayan encontrado muy útil esta información. Recuerda suscribirse al canal y vayan y corran y vean todos los videos. Vayan, vayan y los ven. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bye.